Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Es tan grande mi dolor Necesito de tu amor Recuerdo el primer día que te vi Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti amor mío Nada más en ti Más nunca imagino que sufriría Sin tu amor vida mía Hoy tengo que sufrir Me he quedado sin tu amor Me acompaña mi dolor Siento frío el corazón Me hace falta tu calor Yo recuerdo el primer día que te vi Sentí Sentí lo que jamás había sentido Mi corazón cifró todo su anhelo Solo en ti amor mío Solo en ti amor mío Nada más en ti Más nunca imagino que sufrir Sin tu amor Vida mía Hoy tengo que sufrir Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Pero me he quedado sin tu amor Sin tu amor